Atención señores Ahí el paya que le está apretando la pierna Se agarra de la manila Atención señores Pienes en la trinchona, Santa Polas Amarra Se abren la puerta, saliendo el bárbaro Ahí está Y N Cristian Baena en ese lobo Ahí está N Agarre ese variante que el toro se le apretó A todo de lobo No, de mil barranos Se armó un barril el toro Hasta que lo trajo a tierra ¡Feliz cumpleaños le dijo el toro!